¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, a otra reseña de juguetes. Vean lo que encontré hoy, muy feliz. Estoy porque he encontrado un par de juguetes de la línea Matchbox Working Rigs, que es autos para trabajar, por así decirlo, es la traducción. Y encontré dos hoy. El primero es esta, la excavadora MBX, y el segundo es este, el GM Bright Drop Sebo 600. Voy a empezar con este, con la excavadora. ¿Por qué? Porque es mi favorito. Para los que han visto mi canal, ya saben la razón. Para los que no, la razón es que es la línea o la insignia que tiene es de los parques nacionales. Si conocen mi canal, saben que me gustan los autos que saca Matchbox cada año con este color de verde menta. Y porque la insignia que tiene es de los parques nacionales. Matchbox saca cada año juguetes con este color, diferentes juguetes con este color. Y uno de ellos es este que tengo. Hace unos días subí un video acerca de esta camioneta Blazer, la Chevy Blazer 4x4. Vean, es el mismo color, la misma insignia. Este está fuera de su paquete, así lo encontré en una venta de garaje en una pulga. Este lo acabo de encontrar hoy en el Walmart por el precio de 5 dólares y 50 centavos. Sin impuestos, sin incluir los impuestos. Así que muy contento. O sea, el tamaño, vean, un carrito de los normales que compra uno, los más baratos. Y ven el tamaño de la excavadora. Creo que quedan muy bien a escala, vean. Justo para jugar muy bien a sacarlo de su paquete y jugar con él, con la excavadora. No lo voy a hacer. Es para la colección. Y me gusta. Esa es la razón principal porque es de la línea National Parks. Pero también porque la línea de autos para el trabajo son padres porque todos tienen una función. Esta excavadora es esto, que la mano, o sea, esta parte para escarbar la tierra. No sé qué personas llaman mano, la mano, o como le llamen ustedes, se mueve. Así que a comparación de los juguetes baratos que no se les mueven las piezas, a este sí. Vean, aquí te indica qué es lo que se mueve. Atrás también te dice qué es lo que se mueve, qué es la parte que se mueve. Y vean las llantas. No tienen llantitas abajo. Ya ves cuando hay autos que tienen este tipo de mecanismo para moverse. No sé cómo se llame este cinto que tienen las excavadoras. No sé cómo se llame. Ustedes saben que en carros baratos esto no se mueve. Solamente es de plástico y abajo tienen llantitas. Este no. Este va a, cuando lo muevan en el suelo, va a dar vuelta la banda. Aquí está esta banda y así es cómo se va a mover. Conseguí dos hoy, vean. Uno definitivamente para mi colección. Y el otro va a ser para vender. Tratar de revender por internet. Veo que se están vendiendo 12 dólares hacia arriba o en adelante, 15. Voy a tratar de venderlo como a 15 y ver si se vende. Si no, pues regreso el extra a la tienda para que me devuelvan mi dinero. National Parks. Y a ver qué pasa. El siguiente juguete que encontré de la línea de autos para el trabajo es este. Muy padre. Es la, como les dije, es una van de FedEx. Vean, FedEx. Eléctrico. Esa es la razón que lo agarré. No porque sea FedEx, no porque es una van para entregas, camión para entregas. Pero porque es eléctrico. Es la primera vez que veo un auto eléctrico en la línea Working Rigs. Este, y por eso lo agarré, dije, o sea, ahorita está en apogeo todo lo eléctrico. Así que decidí comprarlo. En este auto se abre la caja, o sea, la puerta de atrás. Aquí esto, esta puerta de aquí que dice Electric Vehicle. Vehículo eléctrico. Se abre, así que si ustedes lo tienen, le pueden meter adentro, no sé, lo que sea para jugar con este auto. Le pueden meter piedras, lo que quieran. Me gustó mucho porque es FedEx, porque es una van, porque es eléctrico. Y creo que va a ser para la colección definitivamente. Estaba pensando en venderlo, pero lo veo, no sé, me gusta. Primer auto eléctrico que sacan. Dice que está hecho con zinc, que ha sido reciclado. Así que muy padre, muy conscientes. La marca de Matchbox, Mattel. Y, en fin, estos son los dos diferentes autos que encontré como parte de la línea de autos para el trabajo. Muy recomendable, $5.50 dólares, sin incluir impuestos, cada uno. Si los ven, cómprenlos, muy padres, la verdad. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal, o solamente vean qué otros videos tengo. Pero gracias. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!